Los bomberos forestales de la Comunidad Valenciana amenazan con un proceso de huelgas en el mes de julio. Se han reunido cinco sindicatos del Servicio de Bomberos en una primera jornada convocada este mes. La concentración de los trabajadores ha tenido lugar en el Complejo Administrativo 9 de Octubre, donde se encuentra ubicada la Consellería de Justicia. Estamos protestando esta mañana y vamos a hacer tres días de huelga intermitente de momento. Reclaman que se estabilice la situación de sus 300 compañeros entre 15, 10 o 5 años trabajando con contratos de obra y servicio. Ante todo denuncian que la empresa se creó hace dos años y todavía nos ha dado una solución a los contratos temporales. La nueva propuesta del ministro no la consideramos buena. Los trabajadores no consideran la opción de volver a hacer un concurso de oposición cuando en su momento ya pasaron el proceso selectivo.